Música Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado Un indiecito guaraní, que sobresaltado por un grito A su madre pide apoyo y cayéndose frío Y que entre los brazos maternales, por extraños formilegios En Shogui se convirtió Shogui, 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 cantando está mirando Y así mirando ya volándose lejos Shogui, 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 que lindo está volando Va perdiéndose en el cielo guaraní Música 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 En el cielo guaraní